Soy Sonia Riera y Yorba, tengo 44 años y desde los 13 empecé a tener la sintomatología derivada de la McElwell's. El síndrome de McElwell's representa una forma de gravedad intermedia dentro de los síndromes periódicos asociados a criopirina. Presenta exantema urticariforme, fiebre, conjuntivitis, afectación articular y en edades tardías complicaciones como sordera o amiloidosis secundaria. Se hereda con un patrón de herencia autosómico dominante y las mutaciones que la provocan se encuentran en la proteína criopirina codificada por el gen NLRP3. Empecé con fiebres periódicas, las fiebres podían ser hasta 39, 39 y medio de fiebre. Con mucho frío me repicaban los dientes, incluso podíamos estar en pleno verano a 38 grados y necesitaba taparme con un montón de mantas porque lo pasaba fatal. Sufría toda la alergia en todo mi cuerpo, en la cara, en los brazos, en la espalda, en todo el cuerpo. Tenía dolores de cabeza prácticamente diarios, pulsátiles. Me costaba incluso a veces mover la cabeza de una forma rápida porque derivaba en un dolor de cabeza intenso, etcétera, etcétera. Por tanto, mi día a día era cada día un poquito más complicado. En el momento en que pude hablar con la gente del clínico, se interesaron muchísimo por mi caso. Hicieron un primer análisis genético para determinar si sabían que tenía que estar relacionado con algún tipo, con una familia de enfermedades. Pero, en principio, salió negativa todas las pruebas que hicieron porque mi enfermedad es en mosaico. Por tanto, no todas las células tienen la mutación genética. En el momento en que la evolución de la técnica permitió que fuera mucho más exhaustivo, repitieron las pruebas del análisis y, en ese caso, sí llegaron a la conclusión que mi enfermedad era la Michael Wells. Desde hace unos años, gracias a los trabajos nuestros y de diferentes grupos, se ha puesto de relieve la importancia de las mutaciones somáticas que generan mosaicos genéticos en la patogenia del síndrome de Michael Wells. Curiosamente, todas las mutaciones que generan este síndrome son de tipo ganancia de función, que, de una manera resumida, provocan una hiperproducción de interroquina 1-beta, una citoquina proinflamatoria. Esta hiperproducción de interroquina 1-beta es la base racional para el empleo de los bloqueantes de interroquina 1 en los pacientes con el síndrome de Michael Wells, habiendo dos aprobados, Anaquinra y Canaquinumab, y un tercero con eficacia, pero sin aprobación, Rilonacep. Me recetaron la medicación que era específica para esta enfermedad y la verdad es que la evolución tardó seis horas en llegarme. Desde el primer pinchazo de la medicación, en seis horas estaba absolutamente perfecto. Yo, de hecho, no me lo creía. Y cuando pasaba por delante de un espejo, tenía que comprobar que no tenía ninguna mancha en mi piel porque fue absolutamente espectacular el cambio de vida que realicé. Es decir, pasé de una caída paulatina diariamente, hacer una remontada directamente a 180 grados en positivo.